Pues no, hoy no te voy a desear feliz navidad con el típico cliché que esperas. Yo te deseo coraje, coraje para decir basta. Te deseo que tu mente olvide a quien se encargó de tatuar esas cicatrices en tus sentimientos, en tu alma. Te deseo que puedas cerrar puertas al dolor, a la depresión, a la desesperanza. Y abrir ventanas a amor, de alegría, de gozo, de dicha. Te deseo que no te conformes con nada. Que te des el valor suficiente y que no recibas menos de lo que mereces. Que no te quedes con la culpa. Que desees volver a levantar tu vista e intentar de nuevo. Deseo que te atrevas, que seas audaz. Deseo que te quieras, que te ames. Te deseo ojeras y rezas a carcajadas. Te deseo locura, de magia, de fantásticos momentos. También te deseo errores. Errores para aprender y que seas sabio para que tu ego nunca se infle creyéndote con soberbia a lo que en realidad no eres. Te deseo viento para dejarte llevar hacia nuevos horizontes. Nuevos desafíos que te impulsarán a seguir escalando hasta la cúspide de tu montaña. Te deseo chispas, fulgor, luz en la mirada. Que tus ojos tengan el brillo que siempre los ha distinguido y que por personas o circunstancias habías opacado. Ya no más. Ha vuelto el resplandor junto a esa bella sonrisa al saber que hay un mañana. Que hay esperanza. Que nada te limita. Que sí se puede. Colores para los días grises, paraguas para las malas tormentas y lluvia para empaparte. Te deseo esos te echo de menos, que rompen silencios y se esbocen con un suspiro. Te deseo abrazos, de esos que duran toda la vida cuando cierran los ojos. Te deseo viajes, que conozcas nuevos lugares, nuevas personas, nuevas comidas. Y disfrutes cada rincón de los lugares a los que vayas. Te deseo nuevos recuerdos. Te deseo huracanes de emociones que te hagan sentir completamente vivo. Te deseo que te quieran sin que te necesiten. Que te amen sin reservas ni condiciones. Con el más puro amor que solo conocemos los enamorados. Te deseo una nueva canción favorita. Y una nueva fecha que te haga sonreír. Te deseo besos bonitos. Besos llenos de pasión. Brindis con los labios. Y te deseo ganas. Las de seguir adelante. La determinación que no detuvo a José a seguir buscando un mesón cuando llegó a Belén. Y se sintió frustrado. Y la desesperación pudo embarcarle. Sin embargo, estoico y sereno. Llegó y aceptó ese pesebre como la cuna de luz y salvación a las naciones. La valentía de una María. Que pese a contracultura de las mentes cuadradas y superficiales de su época. No dudó en ser la herramienta útil para concebir en su vientre y humanizar al mismo creador de todas las cosas. Te deseo la pasión. Con la que sin importar las adversidades de los días o tal vez meses de un largo viaje. Dejando la comodidad de su zona de confort. Se determinaron a viajar desde el oriente aquellos magos insignes estudiosos de las estrellas. Y que, guiados por la más refugiente, llegaron a culminar su prócer y heroico acto. Te deseo que el sol salga a tu encuentro. Iluminando tu rostro de esperanza. Que el viento sople suave a tus espaldas. Que la lluvia descienda mansa sobre tus campos. Anunciando los mejores frutos de tu tierra. Pero ante todo, que el eterno, el omnisciente, el todopoderoso. Que nació en Belén al corumpir celestial cántico atestiguado por pastores. Nazca en tu corazón. Y así disfrutar de su salvación, de su paz, de la dicha que Navidad a Navidad nos trateará. Solo así, sin que te lo desee, tendrás no una feliz Navidad, sino una felicidad para toda la vida. Felices fiestas. Claudia Casuqui Rodríguez, gracias por suscribirte al canal. Nos vemos en próximas épicas aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!